Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalline vamos a ver un nuevo episodio de Mafia 3 Esperando que no se laguee como algunos episodios anteriores, la verdad Estoy en Frisco y me vendían bien algunos suministros Estoy en Frisco Fields y necesito un carro nuevo Chico, solo lo estoy calentando Ya prácticamente no tengo dinero Así que, lo que me alcance, me alcance Y lo que no me alcance, no me alcance Me está marcando eso como sitio para ir, la verdad, pero no voy a ir ahí Voy a terminar con este tipo de una vez Bobby Bastant Debería haberte puesto las botas de agua Se me fue el auto solo, se garanté Se me fue el auto solo, se garanté Ok, hay mucha gente dentro Esperemos que haya mucho dinero también Esas son una de las cosas que espero Hay mucha gente dentro O sea, mucha, 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 mucha Y fíjense que Ahí A ti No sé a quien más le pueda estar tocando los huevos, la verdad Entonces voy a cortar No tengo plata Me vendría bien Pero 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 Me sirve por lo menos que vengan a Se está subiendo Se está subiendo Me parece que sí Y este fue el Puto Cabrón Se llamó a la policía O sea, que llamó O quiso llamar a sus amigos Pareciera que sí hay algo de dinero Ya está acá No Nunca lo ves llegar Nunca lo ves llegar No Nunca lo ves llegar No 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 todavía pensaba que necesito el dinero ando con muy poca pasta gracias entonces voy a tener que cubrirme ya llamó así que no hay nada que pueda hacer y no voy a gastar mil en esa llamada así que nada que hacer he visto algo chicos pues algo desacado no ha sido tan malo haz lo que vayas a hacer pero no me dejes para olivia joder entonces aún me queda dinero ahí perforar armadura de todas las ventanas entonces podría darle se lo voy a asignar a ella después voy a encargarme de asignarle más cosas a Vito la verdad la única forma de mantener Frisco Fields es que envíes algunos de tus chicos sí los enviaré de inmediato les voy a donarle este territorio a ella y luego ya voy a ir con Vito a la última mejora que tiene eso es lo que lo que pienso hacer por lo menos ahora y ahí ya quedó un billete así que lo voy a recoger de todas maneras y acá está si no me equivoco está entonces 11.000 tampoco es tan tan mal la verdad con eso ya me recupero lo necesario para poder seguir atacando otros sitios señor Clay cree que me podría destinar a otro lado cualquier día esos colgados lo vuelan todo por ahora no hijo por ahora ustedes están acá voy ahora a hablar con este tipo probablemente que salga que salga otra rata de su de su escondite así que eso va a ser bueno o productivo por lo menos nos cosió unas togas de leopardo como las de los hombres prehistóricos y nos dejamos barba una vez llegamos a ser la atracción principal que onda ese tipo y acá hay dos cosas o sea como que dos personas me quieren hablar como pareciera ¿no? o sea aquí hay otro más como que hay dos ¿has descubierto algo? les metí una buena paliza a esos cabrones y solo les saqué una palabra Belair pues sabes qué tiene sentido Moro es el dueño mayoritario del supermercado Belair en cuanto empezaste a meter caña a esos racistas de mierda sonó el teléfono nadie mencionó el Belair por su nombre pero sí que dieron una hora las 10 de la noche y suficientes pruebas para atar cabos sea lo que sea ocurrirá esta noche en el supermercado echaré un vistazo escucha Lincoln algunos de esos tipos insinuaban cosas malas muy malas así que no llames la atención necesitamos saber qué es exactamente lo que Trama Moro y no tendremos una segunda oportunidad claro y aquí parece que esto es investigación y no matar pareciera algo diferente pareciera no estoy tan seguro la verdad espera la noche la mejor forma de saber lo que pasa de verdad en esta y necesito un carro nuevo en cuanto a H1M2 te lo doy vamos a ver qué es lo que pasa la verdad tengo carros infinitos y llegando ya voy a solicitar guardar mi dinero porque no queremos morir pareciera que ahora anda más fluido magia eso va a ser una llamada por teléfono si o si entonces es un poco raro la verdad bueno antes de entrar y todo voy a pedir esto y pedir esto si entran para acá sería genial no entraron se quedaron allá ah no si están entrando pero estoy en realidad estoy lleno ni siquiera es que estoy con vacío pensé que a lo mejor podía estar vacío y me voy a sentar acá a esperar vamos a ver qué pasa qué tal estás colega entonces investiga la tienda de él entra en Beliar dos fajos de billetes ¿crees que podrás llegar hasta Gertz? quizá arriba acaban de empezar ¿cómo se está dando la noche? fatal esta noche solo tenemos a dos así que el público querrá quedarse por aquí emborracharse voy a esperar bueno pásate si lo consigues tengo que subirme pronto antes de que alguno de estos gilipollas le vaya con chismes al señor moro te veo luego ya he terminado de hablar lo mato no hay en nombre del señor moro el señor marcano y la sader union gracias por estar aquí esta noche el señor moro me ha pedido que os recuerde que solo aceptamos efectivo y que por una tarifa adicional todas las compras se transportarán al destino elegido por el cliente vale el primero del paquete es este animado espécimen llegado de haití esta misma mañana este ejemplar de viril carne negra que están viendo sabe hablar y puede ser entrenado entonces no lo quiero primero sacar la plata en serio es lo menos que voy a hacer ahora si voy a subir tengo cuatro mil es buena plata ayuda vamos entonces por favor empezaremos la puja en mil dólares he oído mil mil no quiero madera a nadie más quédate ahí un rato por favor uno de uno entonces 12.000 vienen súper bien a la causa la verdad es buena plata no y veamos qué es lo que va a pasar con este tío me voy a tirar una inyección y voy a agarrar esto que está acá y llegaron los refuerzos y acá ya ahora sí hablaron claro supongo que voy a marcar eso como destino mata ese hijo de puta y ¡No! 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 ¡Me supo! ¡Que alguien me ayude! ¡Zas! ¡No quiero morirme así! Mmm. ¡Ah! Entonces... Creía que estaba preparado, pero no. ¡Fuera de aquí! Salta acá viejo, por favor. Necesito irme acá. Hay que protegerse con algo. ¿Puedes rodearlo? Busca y encontrarás. ¡Despídete, hijo de puta! ¡Ese perdo mía! ¡Estoy aquí atrapado! ¡Ese es! Voy a tener que usar balas un poquito más duras. ¡Hay que cubrirse! ¡Yo lo ha matado! ¡Está aquí! No quiero... Hacerle daño a mi vehículo. Ya hemos terminado ahí, vamos a ir al otro sitio. Y voy a guardar la plata que he sacado, porque ya saben que si uno muere pierde la mitad. Llegaron refuerzos de la nada, la verdad. No sabía decirles por qué era... Llegaron esos refuerzos. Creo que nadie llamó. O sí, no, sí llamaron. Creo. No, no sé. No me acuerdo. No. 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 Entonces esto... La verdad que... No sé si la verdad valga la pena no meter puya. Ahora vas a morir. Saber venir. ¡Ah! 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 Tengo que cambiar la muda de que es él! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Entonces aquí aún queda algo. ¡Ah! 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 Esa no. ¡Ah! 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 Ela! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! misión. Porque ya saqué el dinero necesario para poder encargarme de él, por eso, no sé, ¿no? Pero vamos a robar un poco más de dinero, creo yo. Y no están tan lejos de acá tampoco. Están casi muy cerca de este sitio. Están muy cerca, la verdad. Y esto es una casa. Y también está bien lejos de todo, así que probablemente ni siquiera valga la pena matarle en silencio. Una mansión. Hay dos guardaespaldas, pareciera. Está todo acá abajo. Están bien escondidos. Pero Probablemente sea bueno Liberar a toda esta gente Salvar a la gente está bien Y me queda solamente un sitio Que está también cerca de acá Estoy leyendo la crítica en el periódico Ivani cuenta en el final Entonces ahora sí quiero guardar mi plata Y todo el tema Estoy en frisco y me vendí Ahora voy para allí Vamos a ver Y de aquí Tenemos a este Que está Bueno No sé si tan cerca Pero igual Ah no 400 no es tanto Tampoco Entonces podría juntar de nuevo 40.000 Buena plata Y vamos a ir por el último sitio Que la verdad como les digo A lo mejor ni siquiera O sea ni siquiera es necesario Ya cuando acabas de sacar el dinero suficiente Ya no No es necesario Matar todo lo civil Pero igual el dinero es útil Así que Ir me sirve para juntar más pasta Y no están tan 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 blindados Estos sitios son pequeños Subariques Donde tienen a gente de color O gente afroamericana Que suena mucho mejor La verdad Atrapada Y eso no me parece Injusto Y racista Totalmente Así que Si puedo ayudar Lo voy a hacer Pareciera que acá no hay seguridad Pareciera No estoy seguro Wow 10 grandes No creo que es lo que hago Es un hombre rico Chaval No, no soy rico Pero Si Me Entonces Estos tipos vienen Después de que yo saco El dinero Este es el arma por el culo Vas a morir hoy Chaval Te voy a machacar Está lanzándonos granadas Cúbreme un momento Hemos estado buscando Sorpresa Gilipollas Cuidado de matar Demasiado pronto Esta arma es una brutalidad Entonces A llamar a un vehículo Y Necesito un coche nuevo Aquí en fresco 10 grandes Es muy bueno Ahora mismo te lo doy En serio Así que si chicos Así que nada Eso va a ser por el día de hoy La verdad Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el video Y Expartan el canal Por todos los chicos Si les gusta Ayúdenme a salir adelante Y Más que todo es eso Cuídense Más que todo es eso Más que todo es eso